buenas noches amigos en esta ocasión les presento monedas conmemorativas hacia la figura de eva perón más popularmente conocida como evita en este caso son monedas de circulación porque tenemos los conocedores de monedas sabemos y yo en próximos vídeos les voy a mostrar la moneda hecha en plata del año del año 2002 en conmemoración con los 50 años del fallecimiento de eva perón del año 1952 las monedas conmemorativas en este caso la primera es del año 1997 que conmemora los 50 años de el voto femenino que es una moneda que en su leyenda dice cincuentenario de la ley 13.010 voto femenino obligatorio 1947 1997 un peso es una moneda con un aro de cuproníquel y con un centro de bronce aluminio es una moneda como vemos aquí de canto estriado y tiene la figura de eva perón con la leyenda de república argentina maría eva duarte de perón en el año 2002 como les decía anteriormente hubo una moneda de circulación nacional que es de dos pesos con una multitud y la bandera de evita que conmemora los 50 años del fallecimiento de eva perón y en la parte trasera tenemos la figura de eva perón con la leyenda de república argentina maría eva duarte de perón con es una moneda de canto estriado y aquí tenemos el billete del año 2012 con la figura de eva perón billete de 100 pesos es un billete que yo lo traigo para hacer una pequeña pequeñísima reseña histórica acerca de que tenemos que tener en cuenta que en los años 1881 82 el escultor francés realiza las monedas para un patacón y está la figura de la libertad que es una figura muy paradigmática que se va a replicar en diferentes monedas del peso argentino de monedas de 10 centavos de monedas de 5 centavos de monedas de 20 centavos de 50 y de un peso donde tenemos la figura de la libertad esta es una moneda de 20 centavos del año 1883 es una moneda diseñada justamente por el escultor audín y es una moneda muy buscada por los coleccionistas una moneda realizada en plata 900 pero lo que yo les quería comentar es que lo que se replica es la figura de la libertad y es una figura en la que se basan los diseñadores con la figura de eva perón y que justamente replica la figura de la libertad de el diseño original de audín bueno espero que este vídeo les haya gustado y si es así le den like se suscriban y compartan el vídeo los espero en la próxima edición de otra moneda o billete nos vemos